El área metropolitana determinó que desde el próximo lunes comienza el periodo de atención por la calidad del aire. Mónica, buenas tardes. Catalina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se prevén algunas semanas críticas que obligarán a la autoridad ambiental a tomar medidas restrictivas. Prohibición al mantenimiento de chimeneas y pico y placa para vehículos de carga hacen parte de las posibles nuevas medidas. Liliana Castaño, ¿hasta cuándo se definió este nuevo episodio de atención por la calidad del aire? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Según informó el director del área metropolitana, este nuevo episodio por la calidad del aire iría hasta las primeras semanas del mes de abril. El área metropolitana aseguró que la calidad del aire para las próximas semanas tendrá variaciones, pero no serán tan fuertes como en episodios anteriores. Ratificar también que efectivamente estamos teniendo un mayor histórico de puntos calientes, principalmente por esas quemas de biomasa en el sur del país. En la orinoquía y en la Amazonía y que estos humos pueden llegar a nuestro Valle de Aburrá y aumentar el PM2.5. Calculan que entre el 7 y el 25 de marzo se presentará la mayor afectación en la calidad del aire con la posibilidad de tener estaciones en naranja o en rojo. Es posible que al menos por un día cinco o más estaciones llegaran a un ICA rojo, que sabemos que corresponde a un ICA que puede ser dañino para la salud en la población en general. Las condiciones actuales de la calidad del aire no hacen necesarias recomendaciones especiales para grupos sensibles o personas con enfermedades respiratorias. En cuanto a las medidas restrictivas durante este nuevo episodio por la calidad del aire, el área metropolitana aseguró que por el momento no se tiene contemplado desmontar el pago por circulación durante los días de pico y placa, que las medidas estarían enfocadas al transporte de carga. La autoridad vital aseguró que dependiendo de las condiciones atmosféricas se tomarían las medidas restrictivas para el transporte de carga, las cuales están previstas a partir del 21 de febrero. Transporte de carga, camiones y volquetas que necesitan, se resume así, horario de 7 de la mañana a 8 y 30 de la mañana, de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Y igual, 4 dígitos para modelos 2009 hacia atrás. El horario de esto es de las 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 4 y 30 de la tarde a 9 de la noche. Aún no se contemplan medidas adicionales ni la suspensión del pago por el permiso especial de circulación. Históricamente no se tenía pico y placa para las motocicletas, hoy se tiene pico y placa. Los horarios que están establecidos en ese acuerdo son de 5 de la mañana a 7 a 8 de la mañana y nuevamente en la tarde. Hoy los horarios son de las 5 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, la entidad afirmó que no se descartan medidas adicionales de acuerdo con la evolución de las mediciones atmosféricas. El área metropolitana aseguró que de acuerdo a cómo se vayan comportando las diferentes estaciones de monitoreo de calidad del aire, se anunciarán las medidas con tiempo para que la ciudadanía esté preparada. Liliana Castaño, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Liliana, muchísimas gracias.